Música Ahí tenemos, ahí tenemos a nuestro compañero compañero César Torres que está totalmente en vivo en Radio Romance 90.7, que es la radio de Cosamaluapa, Veracruz ahí para que toda la gente bonita, ahí está nuestro compañero César en control remoto, control remoto totalmente en vivo en la Radio Romance 90.7 Se cayó la valla Efectivamente, señoras y señores Ya se llevó la... Ya se llevó la... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya lo trago! ¡Ya lo trago! ¡Ya lo trago! ¡Ya se llevó! ¡Ya llevó el puerto! ¡Ahí está el pobre! ¡Bardino a flotar! ¡Hasta el puerto de los clubes que llevó Hugo Cruz, hombre! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!